Este video es patrocinado por Hive Latinoamérica, la comunidad global de emprendedores adventistas. Acompáñanos hasta el final de este video y entérate de algo que va a suceder en Colombia en los próximos meses. Ya está disponible la Escuela Sabática Like en inglés y en portugués. Entra a los nuevos canales y comparte con tus amigos de habla inglesa y portuguesa, porque la Escuela de Cristo debe crecer más. Hay cosas que debemos medir constantemente. Por ejemplo, el nivel de combustible de un vehículo. ¿Se imaginan un carro sin un medidor de gasolina? Se apagaría en cualquier momento. ¿Y qué tal un celular sin un medidor del nivel de batería? Se nos descargaría de repente. ¡Exacto! Ahora usemos por un momento la imaginación y pensemos en un dispositivo que mide el poder espiritual de cada persona. De hecho, en algunas series de ficción existen medidores parecidos. ¿Qué se podría hacer con este dispositivo? Medir el poder del pastor, de diáconos y diaconisas, de los jóvenes... Bueno, menos mal que no existe tal dispositivo. Y si existiera, no debería usarse para medir el poder espiritual de los demás, sino nuestro propio poder espiritual, para que viéramos la necesidad de conectarnos diariamente a nuestra verdadera fuente de poder, Cristo Jesús. Escuela Sabática Like presenta la serie Efesios, una carta escrita tras las rejas. Lección 3. El poder del Jesús exaltado. Volvamos a la realidad. No existe un dispositivo que mida el poder espiritual de las personas. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos habla de esa fuente de poder que está disponible para cada uno de nosotros. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oigan bien, todos nosotros necesitamos de ese poder, de esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios dispone para su iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos alcanzar niveles altos de poder espiritual? En primer lugar, a través de la oración. En Efesios 1, 15 y 16, Pablo les asegura a sus hermanos Efesios que ora por ellos y que le da gracias a Dios por las noticias que recibió. Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Tíquico, el representante de Pablo para los Efesios, debía mantener al apóstol informado. Yo le informaba a Pablo acerca del estado espiritual de la iglesia en Éfeso. Él siempre estuvo interesado en ellos. Siempre oraba por ellos. Definitivamente, Pablo creía en el poder de la oración. Y también, definitivamente, sus oraciones no eran una serie de quejas y lamentos. Eran oraciones de acción de gracias. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Efesios? En una cárcel de Roma. ¿Y qué está diciendo él acerca de sus oraciones? ¿Eran para quejarse por su situación? ¡No! ¡Eran para dar gracias a Dios! ¿Recuerdan otra ocasión en la que Pablo, estando preso, cantaba himnos y daba gracias a Dios? En la cárcel de Filipos, junto a Silas. ¿Lo notan? A veces, nuestro tono predeterminado al orar puede ser lastimero al lamentarnos por este desafío o aquel problema. Pero las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. Y cuando dice que no ha dejado de dar gracias, es porque lo hacía constantemente. Oigan bien, cuando Pablo nos invita a orar sin cesar, es porque él conocía de primera mano una fórmula matemática de proporcionalidad directa. Mucha oración, mucho poder. Lucas, su compañero de viaje, lo sabía perfectamente. Pablo oraba todo el tiempo. Él creía en el poder de la oración. Un día, predicando en Troas, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se durmió, se cayó desde el tercer piso, y lo recogieron muerto. Pablo oró, lo abrazó, y el muchacho resucitó. Entonces, ¿quieres que tu medidor espiritual muestre niveles altos de poder? ¡Orá! En segundo lugar, recibiendo el Espíritu Santo. Al mencionar su oración, Pablo no solo les dice a los efesios que da gracias a Dios por ellos, también pide por ellos. Pero, ¿qué pide? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿Lo notan? Pablo ora para que los efesios y nosotros, la Iglesia de Cristo, recibamos sabiduría del Espíritu Santo, para conocer mejor a Dios. Ora para que seamos iluminados y podamos comprender tres cosas. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Pablo ora para que el Espíritu Santo nos ayude a ver, con los ojos de la fe, el glorioso futuro que Dios nos ha preparado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pablo quiere que el Espíritu Santo nos revele que no solo poseemos una herencia de Dios, sino que somos la herencia de Dios. Es decir, quiere que entendamos nuestro valor para Dios. Pablo ora para que el Espíritu Santo nos haga entender que el poder que Dios nos ofrece es sencillamente incomparable. Créanme, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, no lo hace por sermonear. Lo hace porque él sí que conocía el poder de un cristiano lleno del Espíritu Santo. El Dr. Lucas narra en el libro de Hechos varias historias de Pablo lleno del Espíritu Santo. En la isla de Pafos, el gobernador Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios, pero un hechicero llamado Elimas se oponía. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, Hijo del diablo, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante, cayeron sobre el sombra y oscuridad. ¿Les queda claro? Si quieres que tu medidor espiritual muestre niveles altos de poder, recibe el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, experimentando el poder de Cristo. En los versículos restantes del capítulo 1, Pablo resalta el poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Qué dos eventos destaca Pablo como principales evidencias del poder de Dios? La resurrección de Jesús y su exaltación en el trono celestial. Exacto. La resurrección de Cristo es una muestra del gran poder de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Dios promete para sus hijos el mismo poder. Cuando Cristo vuelva, todos aquellos que durmieron en Él serán resucitados y viviremos con Dios por la eternidad. Y la exaltación de Cristo es un evento de tanto poder que ya el salmista David en el Salmo 110 lo había descrito. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Y de igual forma, ¿saben qué es lo mejor? Que Dios nos promete reinar con Cristo sentado sobre su trono. ¿Lo notan? Porque Cristo resucitó, resucitaremos. Porque Cristo reina, reinaremos. Eso significa que el poder de Dios está disponible para nosotros. Oigan bien, vivimos en medio de una lucha de poderes. Los poderes espirituales del mal versus el poder incomparable de Dios. Muchos le tienen miedo a los poderes demoníacos, pero el poder de Dios es mucho más grande. Pablo lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque Éfeso era un centro de artes mágicas, tíquico. El efesio sabía que la hechicería era pan de cada día en su tierra. El interés por mencionar deidades y poderes en hechizos era una característica de la vida religiosa de Éfeso. Por eso Pablo, en su carta, aclara que Jesús exaltado está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Amigos y hermanos, es cierto que no existe un dispositivo para medir nuestro nivel de poder espiritual. Pero si hacemos lo que nos dice Pablo, no lo necesitamos. Solo necesitamos orar como oró Pablo, recibir el Espíritu Santo como lo recibió Pablo y experimentar el poder de Cristo como lo experimentó Pablo. Entonces, nuestro poder espiritual no se verá en un dispositivo, pero sí se verá en cada una de nuestras vidas. Tendremos una vida poderosa, una familia poderosa, una iglesia poderosa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Efesios, una carta escrita tras las rejas. Recuerda que la Escuela Sabática Like ya está disponible en inglés y portugués. Busca los nuevos canales y ayúdanos a predicar el Evangelio al mundo entero. Y no olvides, si tienes un negocio o te gustaría empezar uno, ¿por qué no unirte a la comunidad de emprendedores adventistas más grande del mundo? Entra a highflatinoamerica.org y regístrate gratis en el evento que se realizará en Colombia del 16 al 19 de noviembre y que llevará tu negocio al siguiente nivel. Recuerden que juntos podemos crecer más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!